...se nos atraco. Según la Policía Nacional de Quito se registra un promedio de 5 robos diarios a automotores y sus conductores. Por lo que le daremos algunos consejos. Vamos a darles a nuestros usuarios unos tips para que protejan este bien. Y más que el bien, protejan también la vida de cada persona. Porque ahora los ladrones por robarte cualquier parte o el vehículo entero no les importa y atenta con tu vida. Primero, será importante siempre fijarse que las puertas de su vehículo permanezcan cerradas. Además de nunca dejar a la vista sus artículos personales, carteras o bolsos, siempre será mejor esconderlos. Yo les recomiendo tomar una póliza justamente para que les devuelvan el 90% del valor del bien. Ya que siempre el cliente tiene que asumir un porcentaje del riesgo, que es el deducible, que es un porcentaje bajo comparación de todo el valor del vehículo. Otros consejos serán, si es víctima de algún atraco, no ponga resistencia. En el momento de parquear su vehículo, asegúrese de que quede vigilado. O si es posible, guárdelo en algún garaje privado. El tip más importante es que mantengan las ventanas cerradas. ¿Por qué? Porque hemos tenido un montón de robos con escopolamina. Que si esté un centímetro abierto a la ventana, ya les ponen escopolamina y le roban todo el vehículo. Por último, nunca entregue las llaves a un vigilante improvisado. En cuestión de minutos, él podría sacarle copias. Si quiere tener más recomendaciones y averiguar respecto a seguridad, puede usar el hashtag numeral tips123 o ingresar a la página web www.seguros123.com ¡Suscríbete!